...un empate en Chiclayo, un partido complicado y un partido en donde, y esto está muy bien, ya había anunciado Universitario, al no tener nada que pelear en la clausura, iba a jugar con jugadores sustitutos para dar la oportunidad de juego en primera división a muchos jugadores. Una actitud que nosotros le hemos conversado a lo largo de la semana en 1160 y que me parece correcta, me parece por demás correcta. Un universitario que, bueno, ya lo mencionaste Alberto, puso apenas a tres o cuatro jugadores que habían estado alternando en el equipo titular, mientras vemos la apertura en el marcador a cargo de Martín Reyes a los 35 minutos del primer tiempo. Guadalupe estuvo Brondona, Del Solar y Mauro Cantoro en la uncena que jugó hoy día en la ciudad de Chiclayo. Guadalupe ubicado como líder, como capitán del equipo, quizás pensando ya en la definición, se está especulando mucho que Falaski no jugaría aparentemente estos partidos del playoff y Guadalupe lo haría conjuntamente con, bueno, pensando también siempre y cuando pueda recuperarse Domínguez. Antes de volver a ese tema, esto para mi gusto no es penal. Leca sanciona penal, vean ustedes, escapa Cantoro, vean el brazo izquierdo del jugador totalmente pegado al cuerpo, la pelota le va al codo y el árbitro sanciona penal, que Cantoro va a convertir y sería el gol del empate universitario. Pero además, una cuestión adicional a esta decisión de Piazza que decíamos correcta. Y la cuestión adicional viene en este sentido, justamente de lo que decía Toño, que encima le permite experimentar. O sea, si hay un momento para hacer experimentos, son estos partidos en donde, por ejemplo, puede probar a Guadalupe de Libro, a ver cómo le resulta, por ahí le resulta bien, y tiene una carta más a utilizar hacia lo que serán los precios, que es lo que realmente le interesa a la U. Además me da la impresión que al igual que Piazza, los jugadores también están estresados. O sea, por todo lo que se vive, por todo lo que se pone.